40 litros por metro cuadrado en sólo 15 minutos. Es la inasumible cantidad de agua que ha recibido en un momento esta población granadina de 1.300 habitantes. Así está la situación actual en Pedro Martínez. Que ha derribado parte de la fachada de una casa. Ha derribado por ahí un muro. Ha inundado con esta violencia sus calles. Y una bola sin agua perdida. Y hasta amenazaba la carretera de entrada al municipio. Y esto se ha quedado una hora más, pero Martínez rompe la carretera ahí. Un autobús escolar se ha visto atrapado en medio de la riada que también ha sorprendido a varios conductores. La tromba también ha afectado a los municipios de Valderrubio y Zujaira. Y ha obligado a cortar tres carreteras durante varias horas. No se puede bajar la guardia porque hoy miércoles Granada continúa un aviso amarillo por fuertes tormentas. Si algo está claro es que los vecinos de Pedro Martínez han ido y tarda la cama. Por delante varias horas achicando agua, lodo y barro.